¿Parece un qué? Qué pesadilla cuando llegaba. Este tito. ¿A dónde? ¿Cómo cansa esto? ¿Cómo cansa esto? ¿Qué tiene frío? ¿Qué tiene frío? ¿Qué tiene frío? Y brazos. ¿Quién habla? A ver, ¿no? Te vuelvo la boca acá, acá. ¿El qué? ¡No te han dado a la franca, sonrere, tí! ¡No te han dado a la situación cultural que no vale, están más venido! ¡Pelota! 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 ¡Esta vio debutante ha sido servido que ha perdido el barcelona! ¡Gol! ¡Viva el Betis! ¡El Betis no es Madrid! Como no se pela con mami, con el pulmón. Que me atreve el brazo. Ahora, ahora, Julia, ahora. Bueno, ahora es lo menos. El brazo, el brazo. ¿Acima? Este chico. ¿Qué? Espérate. No, que se me codio sola. ¡Ese no! ¿Qué? ¿Puedes moverse a ti? Por nada. ¡Mario! ¡Dejala hablando! Podría que heiße. ¡No! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!